hoy vamos a ver llava 21 ya nos toca ver llava 21 igual voy a avisarle a los chicos ya entonces este déjame un rodito voy a mandarle el link a creo que pasé no pero esto me da por si acaso entonces este qué tal buenas noches profesor buenas noches buenas entonces hoy día vamos allá 21 ya vámonos con nuestro material que teníamos listo déjenme ver ya ahí está estamos aquí ya justo con llava 21 que era el que teníamos que ver el día de hoy ya porque ya el día el día miércoles empezamos ya con nuestro tópico ya de spring wood reactivo y todo lo que necesitamos aprender también para crear servicios web ser microservicios reactivos como ahora se desarrolla entonces vamos a a ver que aparecieron los 30 en place ya como un preview colección sequence nuevo garbas collector patrones récord bueno ya había empezado antes pattern machine for switch ya miren ya agresado no porque ya habíamos visto varios preview y este sí ya entra en su tercer preview foreign function a memory api también patterns and name a variables también en preview virtual 3 bueno ya le quitaron el preview o sea que ya podemos saberlo al 3 desde la versión 21 y por eso que muchos están migrando a dicha versión no después tenemos este clases and name instant name methods también tenemos este scope values que siguen previo vector api que siguen su sexta incubador incubator y bueno y los demás ya bueno a excepción estructural core concurren sí que previo no lo demás que ya están con listos entonces este a ver vamos a ver vamos en el orden vamos con el string template example a ver cómo sería esta nueva versión a ver nuevo archivo nuevo archivo string template punto java ahí está no y aquí vamos a poner el método main voy a agrandar un poco la letra a entrañar a sus compañeros para ya entonces acá por ejemplo vamos a ver cómo poder colocar este un template primero y luego procesar ese template ya y por eso le vamos a llamar aquí row template proceso este método lo vamos a crear más acá abajito como es estático el el método también acá le ponemos row template ¿no? entonces ya ya esperen un momento acá vamos a ejecutar esto a todavía no lo no lo procesa ya vamos a ver No, no, no lo quiere correr. Ya se rayó el planil de acá. Ay, qué raro. A ver, otra intentada más. Ah, no, se rayó. Aquí. Y se rayó. Y se rayó el planil de acá. Bueno, buenas noches. Buenas noches, qué tal. Bueno, estamos viendo aquí que está un poco... Sí, está así, acá. Estoy subiendo main class pero ahí se queda. Allá viene recién. No se puede encontrar. Dice. Spring Play. Example.java A ver. Primero voy a ver qué versión estoy. Por suerte acá en la 21 ya está disponible. Ahí está. Claro, entonces esto era algo que ya se le había pedido a Java hace tiempo, ¿no se acuerdan? Que podamos manejar templates así. Entonces esto ya es una realidad ahora. Como pueden ver así. ¿No? Creas el template y después le dices en el template, reemplaza este con este, este con este, por ejemplo. Y ahí miren. Esa es una forma de aplicarlo. Ya, también hay una clase string template que agregaron a Java Time. Ya, vamos un ratito a ver. Ya, vamos a probar otro ejemplo. Ya, pero no así. Ya. Sino con stream template. No, stream template. Lo que pasa es que este de acá lo voy a importar acá, ¿no? Ya, y acá es donde quiero ver, sí. A ver, stream template punto. Esto quiere decir que... Claro que ya no tenemos esto de acá. Era un preview, pero un preview, pero ya muy, muy antiguo ya. Ya, vamos a ver de qué otra manera lo podemos hacer. No, este no pegó, pues. Por eso entiendo por qué lo sacaron. Ya, entonces acá voy a crear simple, simple template. Ya, simple template. Y acá creamos un método. Simple template. Pero, no vamos a hacerlo como lo está proponiendo él, ¿no? Si no, acá vamos a decirle, tengo un stream. Y le digo. Ah. Primero voy a crear una... Déjenme ver un poquito dónde está este... Sí. No. Sí. Sí. ¿Por qué este string no parece? Esta variable str no la tengo. Ya, acá sí hay algo raro. Ya, a ver, déjeme ver si hay esto. El string template example, claro. No, entonces acá hay algo raro. Aquí debería ser así. Ah, ya. Ya, bueno, primero vamos a poner una variable distancia aquí y también un enum. Ya, pero el enum sí lo vamos a declarar acá abajo. Ya, después de la... Ok, entonces acá, aquí primero vamos a definir un string simple, donde no hay más que un mensaje. Por ejemplo, este es un string sin MV de expresión. Ya. Pero podemos usar también este... Podemos usar un proceso, un proceso, ¿no? Así como hemos puesto este... Ah, ya sé. Ya sé. Lo que pasa es que aquí... Lo que pasa es que aquí... No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya. Lo que pasa es que justo con este cambio... ¿Saben lo que pasa es que lo que acabamos de ver aquí es fácil de entender porque era lo que estábamos pidiendo hace tiempo? Pero ahora hay un nuevo, como se dice, procesador de plantillas, ¿ya? Un procesador de plantillas, pero justamente cuando estaba tratándolo de usar, no encontraba esto de aquí. Miren, por ejemplo, si le quiero decir a esto, ¿no? str. Entonces, esto es lo que no encuentro. Ah, ya, está deshabilitado porque no lo está considerando. Ok. Claro, pero, claro, no lo entiende aquí en el código. Ya, y ahora entiendo por qué no, porque no lo entiende, pero sí a la hora de correrlo con Java 21 sí lo va a entender. Ya, hagamos entonces primero este ejemplo, a ver. Ah, ya entendí por qué no lo ubicaba, pues, ¿ya? ¿Por qué no lo ubicaba? Ya, entonces, ahorita no está compilando con una versión de Java que yo quisiera, pues, ¿ya? Ya, entonces, este, sí, pues, va a saltar error, pero no importa, no importa. Lo importante es este, este, entonces primero vamos a hacer el número dos para hacer, para probar con el, con estos, este, comodines que quiero mostrarles. O sea, para empezar hay una nueva clase, string template, o sea, esta clase sí existe. Ya, ahora vamos a ver. Y le puedo decir, string template punto row punto, y viene el string, ¿no? string template construido desde un row template processor y le pongo así, ¿no? prony llave first name ya ahorita probamos con poner en comandos porque no está entendiendo ahorita esto ya, entonces, string template process procesame lst ya procesame lst y que al final este str process st es lo mismo que hubiera yo puesto así mensajes igual ¿no? mensajes igual a str y hubiera puesto todo esto de acá ¿no? ya a ver, déjenme un ratito corregir acá que está mal inscrito ya string template construido desde row template processor first name y le decimos que imprima el mensaje vamos a ver como como lo este lo procesa ¿ya? para eso vamos a la terminal ya me entiendo 21 ya sí entonces decimos ya va a ver ya caramba ah ya lo que pasa que a pesar que es este lo que pasa ¿por qué? porque este string template está en preview entonces cuando las características están en preview a pesar que estoy en Java 21 y la característica está en preview en Java 21 igual hay que decirle esto para que lo pueda probar ¿no? entonces ahí por ejemplo el primero devolvió hello yo tú estás aprendiendo Java ¿no? pero el segundo dice este es un string template construido desde un round template processor y ha puesto el fir name que es es este Thomas ¿no? fir name Thomas sí fir name y es lo que ha puesto ¿no? también podemos hacerlo de esa manera ¿ya? entonces ahí lo vamos a dejar con con ese comando para probar ¿ya? así cada vez que queramos probar lo llamamos así solo que aquí sale como que no compila porque todavía este preview no lo reconoce ya pero ya al menos ya por eso decía que es raro ¿por qué no me lo compila? y era me olvidé que estaban este todo bien en en preview ya entonces ahora también podemos crear un template processor que retorne un string por ejemplo así str simple string template ya pero si está devolviendo sin expresiones ¿no cierto? nosotros después podemos usar con algún literal por ahí ¿no? por ejemplo imprímeme str y ponle también esto ¿no? hacker name perdónen ¿qué pasó? porque porque yo decía ¿dónde sale esa doble comida? si todavía no estoy hacker name punto 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 y ahí recién cierro caramba se me fue a poner la línea ya entonces ahí por ejemplo lo que le estamos diciendo ¿no? el str y wake up hacker name que hacker name está acá arriba neo vamos a ver ahí está ¿no? entonces él está imprimiendo esto de acá ¿ya? también hemos visto como este devuelve un string pero también como ¿eh? ya reemplazó con neo ¿ya? ahora también podemos usar el str con este algo así con test blog ¿no? y decirle bueno blog mister a ver mister tal welcome bienvenido welcome back lo hemos extrañado ¿ya? y lo tendría que imprimir también ¿no? a ver uy ¿qué hice? error de compilación ¿por qué? a ver str ah caramba se me fue un no ayuda el preview ¿no? ahí está pero estamos viendo que ya podemos poner ¿no? ahí y también este a ver también podríamos colocar multiline también ¿no? a ver vamos a ver uy perdón si me había volado una llave ya también podemos poner una llave por ejemplo system open line str the time is claro claro pero no así den time for matter ahí está de la hora right right now right now right now right now right now so lo que le estamos diciendo la hora es y formateamos en horas minutos y segundos y lo debería mostrar también ahí ahí está y finalmente esto de aquí ¿no? el último ejemplo sería así str follow the way rabbit que está arriba ¿rabbit está arriba? no no rabbit no está arriba ah ya rabbit no está no existe a ver ¿qué haría ahí? ya lo estamos diciendo que lo ponga a ver claro que no existe pues lo voy a poner ah pero está bien pero no es no es una variable porque miren la diferencia con estos que no hay llaves o comillas perdón y aquí se le ha puesto comillas así que el literal es el string literal es el string ya entonces ahí ahí estamos bien aquí es con dollar llave llave ahí le enseña ¿no? llave name dollar language pero le está explicando que esto lo represe con eso ¿no? este más este lo único veo que le tiene que poner el hash llave ¿no? las llaves las llaves las llaves las llaves y ahí lo lo entiende ahora tú también puedes poner expresiones dentro del template embebido ese es un siguiente método ya expresiones dentro de el template embebido ya entonces eso quiere decir que nos vamos acá algo así y vamos a hacer esta implementación ¿no? a ver primero boolean ya y vamos a definir varias variables de varios tipos pero empezamos con el primero ay caramba oye ¿qué pasó? no le hizo caso ya ahora sí eh counting no así lo vamos a hacer vamos a hacer así count contando ya sabemos cómo hacerlo pero más más counter ya punto 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 de nuevo más más counter ahí está vamos a ver qué tal nos va con esto a ver uno dos tres ya eh ¿qué más? también podemos hacer como una especie de sumas ¿no? expresiones de sumas eh por ejemplo si nos dijeran cuánto tiempo ha sido arrestado y tú le puedes decir acá hours entonces también te acepta esas operaciones anisméticas ¿no? ahí está o de repente quieres llamar a un método de string entonces acá dices y cuán cuán largo es su nombre y aquí utilizas para hacer lo siguiente ¿no? tiername punto length más last name punto length y si se dan cuenta va a sumar las longitudes del nombre y el apellido entonces ya nos deja también hacer operaciones ahí ¿no? ahora si tuviéramos un método aquí dentro estático string get no ¿verdad? como saludos y tú le dices voy a retornar hello es un saludo entonces aquí también podríamos aprovechar y decirle lo siguiente ¿no? este ¿cuál es el nombre de la academia por ejemplo? academia tú le dices greetings ya a ver ahí está también estamos llamando ahí un método ¿no? un método ¿qué más? ah ya ahora sí el ejemplo con con boolean ¿es capturado? sí o no ya lo puedes hacer así ¿eh? con operador ternario ¿eh? ¿eh? o también podrías decir este ah no pero también podría decirle está capturado y poner el apellido o el hacker name que son los valores de acá vamos a ver vamos a ver ahí está ok y también puedes usar switch por ejemplo miren esta expresión acá tenía un enum ¿no? un enum entonces dice ¿no? cuál es él y según el tipo si es hacker hacker de persona tal y eso hace imprimir entonces ahí sale ¿eh? entonces lo que estamos viendo que el sprint template pues nos da los sprint templates nos dan todas estas opciones que antes no teníamos ¿no? antes no teníamos entonces a ver también tenemos lo que se llama un procesador personalizado ahora vamos a ver cómo lo hacemos eso siguiendo con el mismo tema punto jau mira y en el método main vamos a tener tres métodos que lo vamos a implementar de a poquito ¿ya? así que primero y acá ponemos usando clase pero como ahora vamos a mostrar cómo es un procesador personalizado del template entonces aquí entra algo bien interesante vamos a crear una clase string null sanitizer que implementa string template processor de tipo string y puede arrojar un runtime NSX y en el método process simplemente le decimos retorna el interpolate de el string ¿ya? que es este de acá que te va a pasar como parámetro ¿ya? pero claro el interpolate no está implementado todavía ¿no? pero ya te dan cuenta estás implementando un procesador y tú y tú vas a interpolar tu ST es tu personalización entonces aquí le ponemos ¿no? vamos a tener un interpolate de string template y aquí le decimos ¿no? a ver el string builder ya a ver vamos a el string builder nos permite obtener los fragmentos con get fragments punto iterator no no st fragments ya fragments iterator ahí está ahora sí entonces vamos a recorrer esos valores y vamos a ir agregando al fragment ya pero si el valor es nulo caso contrario ya si el valor es nulo le agrego nulo si no ahí ya se me pasó un else ya le agrego nulo o sea menor mayor así ¿ya? por ser personalizado ¿no? si no le agregas el valor y finalmente igual un next al final del foro perdón perdón ay caramba ya si no al final del foro y después retórname el o sea es un interpolate diferente ¿no? cuando hay null lo cambio por esto y entonces si tú le mandas un null ¿no? por ejemplo acá para probar le voy a mandar un new string null satinizer para test null ya saben ustedes este carácter la llave y le pasas el ya a ver ¿cómo se comportaría? ya no es este ¿no? es custom ahí está ah pero sale error de compilación a ver ¿qué pasó? ¿en qué línea? interpolate riddle déjenme ya en return interpolate ah ya entonces aquí string ah string template disculpenme este es un string template ya ahora sí estamos probando con ese caso hermano a ver ahí está si es null null y lo ha cambiado por el null de acá entonces este es un procesador más este personalizado ya puedes hacerlo así puedes hacerlo usando lambda o usando este método factor estático pero primero a ver cómo sería usando lambda porque la interpolate ya está cómo sería usando lambda procesor interpolate ya st y acá le digo proceso ah ya ya lo que pasa que aquí nosotros no déjale pongo un nombre más más decente null sat sat y este es el mismo que está acá pero pero no con process sino de frente punto es null ya claro acá está además este de acá entonces este este va a probar con lambda a ver ahí está con lambda con lambda o también lo podrías haber puesto con método referencia no como si en vez de poner esto ya voy a comentarlo para que vean las dos formas ay perdón que estoy haciendo o también puedes haberlo hecho así no string template ahí caramba ahí está con método referencia vamos a probarlo también y también podrías haber utilizado un método factory que es este para que vean que hay varias formas ahí de de trabajar string template processor punto doff ahí está ahí te se refiere interpolate bar null satinizer y por favor punto test null null ya entonces vamos a ver las tres versiones ahí está pero ahí ya estás haciendo un personalizado ¿no? un personalizado entonces regresando a la presentación tenemos el rimi de los string templates ¿se dan cuenta? de los string templates y a ver a ver a ver a ver a ver creo que no subí se fue la luz pues claro ya Gracias. Ya, entonces con string template ya hemos logrado revisar y según el RIMI, otra que nos puede venir bien a revisar es el Sequence Collection. Vamos a ver el Sequence Collection. Ya, vamos a, y este no es Preview, así que quiere decir que ya lo podemos usar tranquilos en nuestro código, ¿no es cierto? Ya tranquilos lo podemos usar. Entonces, déjame verme, acá voy a importar muchas de las clases que vamos a necesitar. Javaute, ya. Ya, vamos a poner Test Collections primero, con lo que acá voy a tener que poner Test Collections. Ya se mandó él ya, pero le vamos a decir que muchas gracias, pero son colecciones antiguas. Ya, entonces, primero, Liz, perdónenme. Ay, caramba. Ya. Luego, atentos aquí, porque esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, o sea, otras colecciones. Miren, esto conocemos. Hasta ahí todo bien. Es un ArrayList que implementa Liz. Pero ahora, Sequence Collection, ¿eh? Sequence Collection, le vamos a poner Sequence, pero acá también seguimos con ArrayList. ¿Ya? Ahí está. Entonces, podemos hacer At. ¿Ya? Liz, el primero, con un elemento. ¿No? El Sequence también puede. ¿Ya? Y ahora imprimimos Liz y Sequence. ¿Ya? Pero este es un método, obviamente, que no tenemos nosotros así nada más, ¿no? El Print es un método que nos está sugiriendo para poder implementar cuando venga una colección o una Sequence Collection. Entonces, no le voy a poner Liz, porque la idea es que le ponga, este puede ser cualquier colección de cualquier tipo. Y tú también de cualquier tipo. Esta es una nueva colección y esta es una colección de las antiguas. Por lo tanto, yo quiero que me imprimas Collection, porcentaje S, porcentaje N, para cambio de línea. Y aquí nada más me interesa mi colección. ¿Ya? Acá, Sequence, porcentaje S, porcentaje N, y New Collection. ¿Ya? Miren, vamos a ver cómo nos va con este. Yo creo que no tendríamos problemas, ¿no? Porque Java Sequence Collection. Ay, caramba. A ver. Hay un error de compilación, dice Metoprint. Ah, ya. Me cometí un garrafal error. Cuando usas esto, porcentaje N, porcentaje N, este es Spring F. Como en C. De ahí viene la inspiración. Ya. Ok. Entonces, miren, chicos. Ahí está. Collection Element. ¿No? Y Ah, el dos puntos. Creo que el dos puntos mejor lo ponemos acá. Se ve feo. Ya. Cambia línea nomás. Y tú, sí, cuéntame, pon acá. Sí, sí. Mejor. Creo que está viendo horrible. Ya. Pero, hasta ahí estamos probando el ato. ¿Ya? Hasta ahí estamos probando el ato. Luego, podemos colocar el primero en la cabecera. O sea, tú puedes decirle, o añadir el primero en la cabeza. ¿Cómo haces eso? Lease 0. First. Ya. Entonces, estamos comparando cómo se hacía en la versión antes de que aparezca este 9, esta nueva colección. En cambio, miren, acá le dices, agrégalo en el primer lugar. ¿Ya? Y después le dices, vuelve a imprimir, quiero ver el resultado. A ver, ¿cómo sería con esta nueva versión? A ver. Ahí está. El problema. Ah, ya. ¿Cuál fue el problema de la lista? Que chancó, ¿no? Reemplazó el primer elemento. Y en cambio, el otro no, lo metió y hizo que el otro corriera. ¿Ya? Entonces, si eso es lo que estaba buscando, hay que tener cuidado, ¿no? Porque si tú le dices, ya, ok. El lag no hay problema, porque el lag sabemos que siempre va al último. Pero también en la secuencia. Pero también en la secuencia hay un atlas. Así que cuando imprimamos, miren la diferencia. ¿Ya? Acá sí respetó first element y al final puso last. Entonces, vemos que es genial para agregar al comienzo. Agregar al final. Agregar al final. Entonces, también, por lo tanto, si queremos obtener el primero o el último. Ambos, bueno, en list, ya sabemos que el primero es como el cero. En sequence, dame el primero. En list, dame el tamaño menos uno. Acá simplemente dame el último. Y en cada uno, bueno, quiero ver el último. No hay necesidad. Al final, es para mostrar, de manera mostrativa. Bueno, ya, de todas maneras, a ver, ya, si no lo pongo así para que lo vean. ¿Cuál fue el primero? Y ¿Cuál fue el último? ¿Ya? Entonces, en cualquiera de las formas, pero más sencillo está con el getFir, getLast. Ahora, si tú quieres remover el primero, en la versión list, tú lo haces así. ¿No? El del primer índice. Acá en sequence, remuévete el primero. Y si lo imprimes, efectivamente eso va a pasar. Ya removió el primero. ¿No? Entonces, ahí está muy bueno ese aporte. También, bórrate el último. Entonces, este, perdón. Acá le voy a poner, remuévete el primero. ¿Cómo sería con list? Con list sería, me vuelo, me vuelo. ¿No? Esto. Exacto. Tamaño menos uno. En cinco, encima, me metí, bórrate el último. Así que es mucho más sencillo también, ¿no? A ver. Ahí está. Bórrate el último. Bórrate el primero, bórrate el último. ¿Ya? Y este, un iterador descendiente, ¿no? Un iterador en descenso, sería así, ¿no? El list iterator, ahí está. List, list hay, pero acá le pongo en reverse, ¿ya? Reverse. Quiere decir que, yo podría hacerle, ¿no? Mientras tenga previous, imprime el previous. Pero hay mucho código, ¿no? Ay, caramba. En cambio, miren la versión, este, sequence, iterator, sequence iterator, hazlo de manera reversa. Tu iterator. ¿No? Entonces, de esa manera, tu iterator lo va haciendo de manera inversa, ¿no? Para que vaya imprimiendo ahí, ¿eh? Miren. Ahí está. Bueno, solo ha quedado uno, ¿no? Pero bueno, ya lo imprimí. Eso que acaban de ver es con list, ¿ya? Por eso le pusimos test collections. También podemos hacerlo con set y con maps. ¿Ya? Con sets es parecido, miren. Así que lo voy a colocar prácticamente igual, ¿ya? Voy a clonarlo. Y solamente cambiamos lo que hay. Miren, con set también es parecido. Sequence. Ah, ya. Bueno, link has set. Porque el link es has set. Y sequence con link es has set. Solo que, y se dan cuenta, igual que la anterior, ¿no? Implementan ArrayList, pero miren. Es como, la interfaz es otra, ¿no? Igual, implementan link es has set y puedes agregar, puedes obtener primero, puedes obtener el último, ¿no? Puedes, este, con este get last nada más, get first. Y también el iterator, ¿no? El iterator también. Ahí está. Entonces, acá pones tset. Acá, tset. Si quieres probar solito ese, lo corres ahí. Ahí está. Interesante, ¿no? Y también tienes con maps. Con maps, sí, el print tiene que cambiar porque el print tiene que tener map y sequence map. ¿No? Ahí sí. Ahí sí hemos visto que, bueno, acá había sequence set y set, pero igual lo aceptaba como en este método para imprimir. Pero en el cambio de map, sí no te va a aceptar, miren. En el caso de map, vamos a clonar para map. ¿Ok? Sequest map porque hay doble key, doble key. Igual también hay el sequence put. Sequest put first, first entry, pug last, ¿no? Y también, así como iterabas, acá también puedes decir el reverse, entry set, iterator. Imprime el siguiente, por ejemplo, ¿no? Pero ya el print no te va a servir porque acá dice print map sequence, ¿no? Y la idea es utilizar un print. Si bien está compilando porque igual se conseguirá... No, no creo que compile, a ver. No creo que compile. No, no, porque te dice... No concuerda el map con collection. O sea, este print no ven. Entonces, necesitas un print con map y sequence map para el caso de test map, ¿no? Entonces, vamos a poner acá para probar justo ese. Ahí sí va a compilar, pero no porque ya es... ¿Entr ¿Entr No? Gracias.